Ya he dejado de ser importante y que mañana solo seré yo Acuérdate de mí, yo era quien te amaba, yo era quien estaba cuando nadie estaba ahí Acuérdate de mí, yo era quien te amaba hasta la madrugada cuando no podías dormir Acuérdate de mí, cuando ya no estés aquí